Fue detenida en el aeropuerto de Kuala Lumpur, la detuvieron con importación de 2 kilos y 151 gramos. La ley 1952 por tráfico de drogas de Malasia, que establece como pena de este tipo de acusación la pena de muerte. Luego de un proceso de casi tres años, la boliviana con nombre convencional Magali logró evitar la pena de muerte en Malasia por el delito de tráfico de drogas. Ella se declaró culpable y el gobierno boliviano gestionó para que la figura legal en este país pueda cambiar aportación de drogas, para que su condena sea solo de ocho años. La jueza ha dispuesto ocho años de cárcel, no el sometimiento a azotes, no habría en este caso para nuestra compatriota. Y adicionalmente, de acuerdo al abogado y la ley de Malasia, estos ocho años en realidad van a ser cinco por el cómputo que se hace de la reclusión. Y nuestra compatriota eventualmente podría ya recobrar la libertad en septiembre del año 2025. La boliviana fue detenida en Malasia el 2019, cuando tenía 23 años. La defensa del país argumentó que Magali es estudiante de derecho que no tiene antecedentes de este delito, además que fue reportada como desaparecida en Cochabamba el 2019. La boliviana habría sido contactada por redes sociales para el trabajo de modelo en Asia.